El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, se refirió al anuncio hecho por el alcalde de Montería, Carlos Ordoscoitia, sobre la posibilidad de decretar una cuarentena más estricta en la ciudad, bajo el modelo de cuatro días de apertura y tres de cierre. Al respecto, el jefe del gobierno departamental indicó que en caso de que los indicadores de la pandemia no mejoren, no se dudará en apoyar la medida y extenderla a todo el territorio cordobés. A mí me parece muy bien que se esté pensando en eso, porque Montería es donde más positividad hay, es donde converge todo finalmente como capital. Si se llega a tomar esa medida, por supuesto que la apoyamos y si es necesario extenderla al departamento, generaremos las mesas de concertación y articulación, como siempre lo hemos hecho, para que los alcaldes se unan en esa proporción, para poder tomar medidas de esa naturaleza. Benítez explicó que aunque el departamento no cuenta con la figura de distritos, los alcaldes están facultados para tomar decisiones a partir del comportamiento de la pandemia por COVID-19 en cada uno de sus municipios. Aquí no hay distritos especiales, como sí sucede en otras partes del país, Barranquilla, Atlántico, Medellín, Antioquia, aquí todo hace parte de un mismo conjunto. Lo que pasa es que cada vez hay medidas que deben tomarse de carácter municipal, porque la realidad epidemiológica de pronto en Sanantero no es la misma de Montería o Lorica. Finalmente, el gobernador insistió en que la ciudadanía debe acatar los protocolos de bioseguridad y las medidas decretadas, con el fin de contener la propagación del virus. Hasta el momento, en el departamento se mantiene vigente la medida de toque de queda en el horario de 10 pm a 5 am de cada día, hasta el próximo 19 de abril. Del mismo modo, estará en vigor la ley seca desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana.